Más de un centenar de trabajadores que se dedican a las conserjerías y el mantenimiento de edificios comerciales se manifestaron este jueves en Nueva York por un nuevo convenio laboral digno que cubre a los 20.000 empleados que trabajan en las 1.300 bloques de la Gran Manzana. La agencia EFE con los detalles. La protesta tuvo lugar horas después de que su sindicato organizador comenzara las negociaciones con la Junta de Asesoría de Propiedades en Relaciones Laborales. Dentro de las demandas se destacan un aumento salarial lo suficientemente alto como para poder vivir en una de las ciudades más caras del mundo, como lo es Nueva York. De igual forma, un seguro médico familiar cubierto al 100% por las empresas y fortalecer su pensión de jubilación. En el sindicato resaltan que los empleados de mantenimiento se convirtieron en trabajadores esenciales durante la crisis sanitaria y recordaron que muchos fallecieron, al igual que otros que arriesgaron sus vidas manteniendo los edificios limpios y desinfectados. Cabe señalar que el convenio laboral actual, que expira este 31 de diciembre, estipula un salario de 29 dólares por hora, un plan de salud familiar pagado por el empleador, vacaciones y días de enfermedad pagados, pensión de retiro y acceso gratis a servicios legales, educativos y de capacitación.